Esta semana se estrenó Rigo, la nueva novela de RCN con la que busca entretener a los televidentes, al mismo tiempo que les cuenta la historia de lucha del ciclista colombiano. La producción es protagonizada por Juan Pablo Urrego y Ana María Estupiñán, quienes le dan vida a Rigoberto Urán y Michel Durango. Y es que, además de mostrar el ascenso del deportista, la novela también contará la historia de amor entre ellos. En los primeros episodios, los espectadores han podido ver que Rigo siempre ha estado enamorado de Michel desde que se conocieron en el jardín de niños. Sin embargo, Michel ni recuerda al deportista. Estos primeros episodios han generado dudas en los espectadores acerca de la veracidad de lo que se ha presentado en la novela, aunque algunos elementos son parte de la ficción, otros son una representación fiel de su historia de amor. Es cierto que Michel y Rigoberto se conocieron en Urrao, pero no ocurrió ni en la etapa de jardín de infantes, ni en el accidente que los televidentes ya han visto. La historia comenzó cuando Michel regresó a Urrao para llevar a cabo sus prácticas universitarias en el campo de la ingeniería, y comenzó a trabajar en Helados Tony, una empresa que formaba parte de su familia, prácticamente convirtiéndose en su negocio, tal como se ha mostrado en la producción de RCN. En ese mismo lugar trabajaba un primo de Michel, quien fue el encargado de presentarle a Rigo. Michel recuerda que en ese momento él no estaba bien vestido, pero lo que realmente le impactó fue su personalidad encantadora. Rigo cuenta que insistió muchísimo para que Michel por fin le diera el sí. Desde el 2009 no han dejado de estar juntos, y en el 2021 le dieron la bienvenida a su hija Carlota, un motivo más para permanecer en unión. Esto ha sido todo por hoy en Entretenido TV. Muchas gracias a nuestros suscriptores por preferirnos. No olvides dejarnos tu valiosa opinión en los comentarios y sigue conectándote al canal que te cuenta la actualidad del entretenimiento mundial. Pronto volveremos con más noticias.